Voy a pagar una manda al que me hizo un gran favor Al santo que a mi me ayuda yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera con aprecio y devoción Algún tiempo yo tenía que no venía a Culiacán A visitar su capilla y a venerar ese altar Tú sabes que no podía con las rocas que a uno trae Me fue muy bien todo el año por eso yo vengo a verte De Culiacán a Colombia que viva Jesús Malverde Este santo del colgado me ha traído buena suerte Tu imagen tiene una arena siempre prendida en tu honor Y cargo yo tu retrato por donde quiera que voy Especialmente en mis tratos cuento con tu bendición Pese a que tanto te rezo yo nunca te pido nada Humildemente te pido solo Juárez y Tijuana En la parte de Guerrero y la Sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos tus milagros generosos Yo volveré hasta el otro año por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado y por ser tan milagroso ¡Gracias! Gracias por ver el video